¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video DIY y es de este top de bikini. Súper fácil de hacer y queda muy bonito, así que espero que les guste. Primero vamos a comenzar con los patrones, chicas. Si ustedes tienen algún bikini que tiene esta parte de arriba así en forma triangular, pues mucho mejor. Con este pueden sacar su patrón. Yo como no tengo uno de esta forma, pues lo que voy a hacer es sacar mi patrón tomando medidas. La primera medida que estaremos haciendo sería el largo de nuestra copa. Yo le estoy haciendo de unos 20 centímetros. De esos 20 centímetros le vamos a agregar 3 centímetros, que el resultado sería de 23 centímetros. Este sería el largo de nuestra copa. Para lo que sería el ancho de mi copa, lo estoy haciendo con la misma medida de 20 centímetros más 3 centímetros, que el resultado sería de 23 centímetros. Entonces sería el ancho completo de la parte de abajo. En la parte de arriba vamos a hacer una línea de 4 centímetros. Ahora desde arriba hacia abajo vamos a unirlo con una línea que nos quede de esta forma como un triángulo. Ahora desde la parte de abajo vamos a medir hacia arriba unos 3 centímetros. Desde los puntos que hicimos de 3 centímetros vamos a marcarlo de esta forma en una línea curva. Luego ya cortada, así nos tiene que quedar nuestra copa. Aquí tenemos nuestro patrón aquí ya cortado en papel. Esto va a variar, obviamente si lo quieren más grande o más pequeño chicas, esto es a gusto personal. Lo voy a colocar en la tela y sujetar con alfileres para que no se me mueva y vamos a cortar. De esta vamos a sacar dos copas, nos tiene que quedar de esta manera. Y vamos a hacerle a cortarla también en forro, una tela de forro. Estoy utilizando una tela de color piel como forro. Con mi elástico voy a comenzar a tomar medidas. Mi elástico mide un centímetro de ancho, lo voy a estar calculando dos veces, o sea dos centímetros. Eso es para hacerle más o menos como una especie de forma para poderme guiar donde voy a colocar lo que sería mi piedrería. Porque la piedrería que voy a estar utilizando se cose también a mano. Si la de ustedes solamente se pega, no tienen que hacer este paso. Yo lo hago es para tener como que una idea. Y bueno, voy a estar pegando primero antes de coser lo que sería mi piedrería con este pegamento especial. Y bueno, en esa marca que hicimos, de esa marca no me puedo pasar hacia afuera. Porque si no, pues ya a la hora de colocar el elástico me podría estorbar lo que serían las piedras. Y la voy a comenzar a pegar una por una en el diseño que yo quiera. Y bueno, ya que esté colocada de esta manera, la voy a dejar secar unos 20 minutos y vamos a coserla a mano. Ya la otra copa, de hecho la tengo lista, pegada y cosida a mano. Es un trabajo un poquito tedioso, pero el resultado queda muy bonito. La voy a pasar a coser y eso no tiene ciencia chicas, se cose básicamente como si coseríamos un botón. Lo vamos a coser muy muy bien. Ahora vamos a coser, vamos a colocar lo que sería el forro de nuestra bikini. Ya que tenemos las piedras cosidas, esto lo hago de esta manera para que la costura de las piedrerías queden por dentro y no se vean. La voy a sujetar con alfileres para que no se muevan y le vamos a hacer una costura para poder sujetar las dos piezas. Ya que esté cosida, así nos tiene ya que quedar y la verdad que el resultado queda bastante limpio. Y mira, así se ve por dentro. Y bueno, lo que vamos a estar haciendo es colocar los tirantes de nuestras copas. Y lo que he hecho es cortar una tira de 4 centímetros de ancho, la vamos a colocar de esta manera, con los derechos enfrentados. Y hacemos una costura dos o tres veces para que quede bien sujeta, bien fija a lo que es nuestro estirante. Y así nos tienen ya que quedar. Ahora vamos a pasar a colocar lo que sería nuestra banda elástica por los costados. Yo estoy utilizando un elástico de esos normales, pero si ustedes consiguen elástico especial para bikini, pues mucho mejor. Ahora lo que vamos a estar haciendo es colocar nuestro elástico. Y lo que voy a estar haciendo es desde el inicio del tirante hacia abajo de nuestra copa. Voy a estar cosiendo con una costura en zigzag del número 5 y mi elástico lo voy a estar colocando bien pegadito a la orilla y estirándolo un poquito como a un medio centímetro solamente lo vamos a ir estirando. Hacemos lo mismo del otro lado, colocamos el elástico y vamos a ir cosiendo con una costura en zigzag del número 5. Vamos a ir estirando un poquito lo que es nuestro elástico solamente a un medio centímetro y colocarlo bastante bien en la orilla. Hacemos el mismo procedimiento con la otra copa de bikini. Chicas quería decirles si ustedes van a utilizar una piedrería que no es necesario coser, que solamente se pega, pues básicamente ustedes simplemente hacen o cosen su copa de bikini. Y luego que lo tengan lista lo que hacen es pegarle su piedrería, pero si van a coser la piedrería yo les recomiendo que lo hagan de esta manera para que la costura quede así como que por dentro. Ahora lo que vamos a hacer es doblar nuestra copa de esta manera con el derecho enfrentado para poder coser lo que sería nuestro tirante. El tirante lo vamos a doblar también de la misma manera que estamos doblando la copa con el derecho hacia adentro. Voy a estar cosiendo con una costura especial para telas stretch, pero ustedes lo pueden coser simplemente con un zigzag chiquito. Al mismo tiempo que vamos cosiendo lo que sería el tirante vamos a ir estirando un poquito la tela. Esto es para el momento de estirar lo que serían los cordones del bikini, pues la costura no se rompa. Ya que estamos llegando al piquito de nuestra copa, en esta parte donde están los elásticos vamos a coser hasta el tope donde está nuestro elástico y así nos tiene ya que quedar. El sobrante lo pueden cortar, yo lo dejo para que el tirante quede como que bien relleno. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestra copa y por este huequito que ha quedado lo que vamos a hacer es meter una especie de aparato para poder bortear o virar lo que sería nuestro tirante y vamos jalando. Ya que hemos sacado todo nuestro tirante, así nos tiene ya que quedar por la parte derecha y por la parte trasera simplemente vamos a doblar nuestro elástico nuevamente. Y voy a estar pasando una costura especial para telas stretch como les dije, pero pueden utilizar un zig zag chiquito. Y cuando estemos llegando a lo que sería el tope de nuestro tirante lo que hacemos es levantar el pie de nuestra máquina, girar y seguir cosiendo hacia el otro lado. Ya hemos terminado de coser, así nos tendría que quedar nuestra copa casi terminada. Ahora solamente nos falta hacerle el túnel de la parte de abajo, así que vamos a estar doblando como a un centímetro o un centímetro y medio hacia adentro. Y bueno, vamos a ir cosiendo y al mismo momento vamos a ir estirando la tela, ya que esta parte tiene una forma curva. Lo vamos a ir cosiendo y estirando para que quede bien cosido. Cosido así nos tiene ya que quedar lo que sería el túnel donde va nuestro tirante. Ahora lo que vamos a estar cosiendo es el tirante que va en esta parte, así que simplemente voy a ir cortando una tira de 4 centímetros y lo voy a estar cosiendo como les dije con una costura especial para telas stretch. Lo pueden coser con un zigzag pequeño y lo voy a ir estirando poco a poco la tela. El sobrante yo no se lo retiro, como les dije me gusta para que quede el tirante bien rellenito. Lo que voy a hacer es pasar a voltear o girar nuestro tirante y listo. Y ya nuestro top de bikini chicas está listo, simplemente lo que vamos a hacer es pasar nuestro tirante que va en esta parte. Pasamos primero lo que son las dos copas, sujeto un poquito aquí lo que es el tirante y lo voy jalando uno por uno hasta pasarlo completamente. Y para la terminación de lo que serían los tirantes, los extremos de los tirantes, podemos hacerle un pequeño nudo o le pueden hacer una costura. Listo chicas, se ve ya nuestro top de bikini, la verdad que está súper fácil de hacer y queda muy muy bonito. En el siguiente video les estaré mostrando cómo hacer la parte de abajo de este bikini, así que espero que les haya gustado, les mando muchos besos, nos vemos en la próxima. Chao! Chao!